qué tal amigos bienvenidos en esta ocasión te voy a enseñar algo que posiblemente tú ya conocía y si acaso utilizadas pero si no lo conocías y es algo que es muy sencillo de utilizar en este caso para copiar los nombres de los canales o de los roles de algún servidor que te guste ciertamente ese diseño o que quieras sacar algún símbolo que están utilizando en esos nombres de los canales horrores para si acaso utilizarlo para tu servidor en este caso supongamos estoy en este servidor me gusta este diseño y los nombres que están utilizando en este servidor o que quiero utilizar ciertamente el mismo símbolo que están utilizando acá y qué es lo que puedo hacer para ciertamente copiar estos símbolos sin necesidad de pedirlos a los administradores o dueños del servidor o sin necesidad de buscarlo en alguna página web es muy sencillo solamente tienes que hacer lo siguiente te vas a dirigir a un canal de ese mismo servidor y vas a hacer lo siguiente si acaso vas a copiar el diseño de algún canal de ese server vas a hacer como si fueras a mencionarlo en este caso supongamos que yo quiero copiar este diseño de este canal y vas a copiar la mención y vas a pegarla en algún chat de otro servidor si acaso uno tuyo pero en este caso te recomiendo que envíes este mensaje pero sin enumerar ok para que ya tengas guardado ciertamente el diseño de esta manera ok este sería el método número 1 el método número 2 sería muy similar en este caso vas a hacer la mención pero vas a utilizar estas opciones utilizando estos símbolos que vemos acá ok para que tú puedas copiar completamente y pegar de esta manera ok esos serían los dos primeros métodos también hay un tercer método que puedes utilizar para mencionar los nombres de los canales categorías y errores de un servidor para que así tú puedas ciertamente mencionarlos y copiar sus diseños de su nombre utilizando si acaso el método número 1 o número 2 que te muestra anteriormente para eso tienes que hacer lo siguiente te recomiendo primero activar en modo desarrollador para tener ciertamente esta opción de copiar la cd ok luego te vas a dirigir al servidor donde ciertamente quieres copiar si acaso en nombre de un canal y lo que vas a hacer si no puedes mencionar ese canal sería usar el formato correspondiente de las menciones de los canales y categorías que serían de esta manera usando este formato y vas a copiar la id si acaso del canal o si acaso de la categoría y usas cualquiera de los dos métodos que te mostré anteriormente en este caso recomiendo utilizar el método número 2 copias y pegas y ya tienes en este caso el formato y el nombre de una categoría en el caso de un rol utilizas de esta forma buscas error y lo tenga un usuario supongamos este copia su id y utilizas el formato y utilizas el formato de las menciones de los roles que serían de esta manera copias y pegas y ya tienes directamente el formato del nombre de un rol de un server que te guste en este caso y eso serían todos estos métodos que tú puedes utilizar para copiar si acaso los nombres de los canales categorías y errores de un servidor que te gustaron ciertamente sus diseños y algo adicional si acaso has llegado hasta este punto del vídeo para que no te compliques la vida te dejaré en la descripción del vídeo unos enlaces que te dirigirán a las siguientes páginas donde vas a poder encontrar los símbolos y emojis que podrás utilizar si acaso para los nombres de tus roles canales y categorías de tu servidor esto es si acaso para que no te compliques tanto la vida copiando y pegando los nombres de los canales de otros servidores bueno amigos eso sería todo por esta vez espero que te haya gustado este vídeo y lo hayas entendido si tienes alguna duda puedes pasar por el servidor de discord que te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo y ya dicho todo eso yo me voy despidiendo recuerda suscribirte activar la campanita deja un like compartir este vídeo comentar y si acaso utilizar la opción de dar súper gracias que tenemos por aquí abajito para que así apoyes la creación de más contenido de este canal y ya dicho ahora sí todo eso yo me despido cuídate mucho y nos vemos en la siguiente ocasión bye bye chao chao